¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este tutorial donde vamos a mostrar cómo hacer un modelado de esta cocina que tengo acá de una manera muy simple, pero no puedes hacer el detalle ni nada, sino que el tutorial busca enseñar la metodología o la forma de trabajo de navegar acá solamente con geometrías básicas y estas tres herramientas y duplicar una que otra cosa, no más con esto acá no me voy a meter porque no es la idea, la idea es que usted le coja moral al programa viendo cómo es la forma de navegar entonces lo que voy a hacer es comenzar por hacer el piso, entonces el piso voy a hacer una cajita y aquí en esta cajita vamos a darle... a ver, esto sería la altura, este y este para cambiar esto acá lo pueden hacer con números o presionan el scroll aquí del mouse y mueven de lado a lado por ejemplo, 24 por 24, acá pongámosle 0.5, 0.2, listo, vemos que esto va a ser el piso y aquí vamos a hacer unas paredes también, vamos a hacerlas muy fáciles lo que voy a hacer es, chip sostenido y con esta herramienta y con este eje, muevo hacia un lado clic sostenido, clic izquierdo y muevo y con esto voy a girar con J sostenido y la herramienta de girar o si no desde acá, miren cuál es el eje que se mueve aquí, por ejemplo vea este entonces le ponen acá, menos 90, ya quedó en 90 grados y lo ubicamos en esta puntita si yo quiero que me quede perfectamente acá, lo que tengo que hacer es afectar el piso entonces, ¿cómo lo afecto? tecla insert C sostenido, C de casa dejo el dedito ahí pegado y paso el clic esperen que me equivoque a ver C porque C o B ahora B, perdón y lo ponemos en la esquina pero entonces lo ponemos en esta esquinita de chiquita ahí y volvemos a activar el pivot con la tecla insert o la tecla D de dedo entonces quiero que quede en esta puntita, entonces le digo otra vez con la B corta que se ponga ahí, en esa esquinita, miren entonces no quiero que quede en esta punta, sino en la de abajo entonces otra vez B chiquita y lo pongo acá queda más preciso ahora duplico esto, lo pongo acá y hacemos lo mismo toca afectar el piso para ponerlo acá entonces D de dedo B chiquita desactivo el, digo, activo el pivot el modo de edición de pivot D otra vez y B chiquita listo yo veo que las paredes están muy grandes entonces las voy a seleccionar y las voy a hacer más pequeñas digamos ahí y esta de acá vamos a duplicarla y a girarla desde acá con la J sostenida miren 90 y la vamos a ubicar aquí como acá queda tan difícil de seleccionar ustedes lo pueden hacer por acá vea esto es Y entonces lo pueden subir aquí por ahí el eje X era el Z voy a tocar alejarme un poquito para poder seleccionar el pivot si no, les toca seleccionar el pivot y ubicarlo allá abajo así como les enseñé con D para activar el modo de edición B pequeña para ponerlo aquí D otra vez B para ubicarlo y ya bueno ahí queda quedó más pequeño por lo que bueno vamos a escalarlo hasta ahí yo creo ahí queda bien ahí bueno vamos a hacer entonces esto fácil rápido vea hacemos una cajita esta cajita la subimos la ponemos por acá hacemos un top para ubicarla pónganlo acá en líneas para poder saber dónde vamos a poner esa caja y herramienta de escalar vea Chin y Chan veo esa caja uy se me torció la caja ¿por qué? otra vez escalo escalo ¿por qué se está dañando? ay que cosa más rara esto no tiene por qué pasar se tiene que escalar proporcionalmente si lo hago de aquí mira bueno entonces vamos a hacer esto la voy a escalar así proporcional es que aquí está ahí ¿por qué? esto me tiene volando es como si el pivo estuviera voy a hacer otra caja eso está muy raro otra caja el pivo está torcido ¿por qué? cuando les pase esto que me está pasando acá vamos a ir aquí al al tool setting vamos a decirle acá reset tool ahí ya quedó arreglado el pivo y listo ahora sí no tiene por qué dañarse vamos a ver top recuerden que para pasar de visor en visor se hace con barra espaciadora listo miren que ya no se daña ni nada ay mijo listo vamos a hacerla más pequeña porque esto está muy grande tote listo vamos a hacer otra aquí para la nevera yo creo que es como así de grande qué pecado las personas que tienen estas cocinas tan pequeñas les toca adaptarse con lo que hay listo está ahí la bajo y para hacer la parte de arriba pues la encimera la encimera no esta es la encimera que serían los cajones de arriba pues vamos a poner esto hasta acá lo voy a aplastar pongo uno aquí pongo uno acá voy a poner otro por aquí yo creo que este está muy alto ahora sí ahora voy a duplicar solo esta la giro 90 grados la voy a poner como acá queda muy difícil de ubicar entonces me voy a hacer en una vista que yo pueda ver bien que puede ser esta esta está bien acuérdense que estos iconos son para ver los objetos acá este es para ver las líneas este es para ver el volumen que no me sirve y este es para ver volumen y líneas pero yo creo que sin volumen es mucho mejor entonces aquí taque vamos a escalar listo vamos a poner esto acá tal bueno pero esta es más angustica porque son dos dos puertas vamos a poner una una aquí y la otra acá y le vamos a poner más salidas esta la voy a duplicar aquí y esta la voy a hacer más ancha listo y esta la voy a duplicar para ponerla acá esta es más angusta más ancha listo vamos a poner acá atrás y más ancha porque esta es una tabla completa o sea que viene esta ahí y le pongo la otra tabla hasta que acá me hace falta una tablita esta y esta la duplico más angusta recuerden que se duplica chip y herramienta de mover miren miren shift y con la herramienta de mover y hacia arriba duplico bueno para hacerle una paredcita acá pues lo mismo voy a seleccionar esto duplico giro con 90 grados en ojota tint o le pongo aquí vea por ejemplo ahí me puse solo 75 x 90 ya corro aquí y corro atrás recuerden que esto es solo un ejercicio para navegación porque la idea es que se aprendan a manejar acá así como estaba haciendo yo entonces con la ruedita se acercan se alejan con alt y clic izquierdo hacen este movimiento con alt y clic derecho hacen un zoom más controlado y bueno y con presionando scroll y alt sostenido pueden mover toda la geometría listo falta un cajón que es este pues ese cajón va acá arriba ese cajón se puede hacer con una caja pues hagámoslo con esta misma vea duplicamos chip sostenido y mover arriba y esto lo escalamos vea rapidito a la velocidad de la luz no nos va a quitar tanto tiempo la verdad herramienta de escalar esto tiene unos atajos por ejemplo herramienta mover y escalar son W mover la E es girar y la R es escalar entonces W duplico acá herramienta de escalar con R escalo aún más delgadito esto W es más fácil trabajar con el teclado que es supremamente rápido y acá pues para este como hay que hacer la parte del la parte de qué del lado platos una de dos habría que hacerla la caja habría que hacerla por partes así como estos cajones por ejemplo vamos a hacer esto primero esta parte sería como el piso duplico aquí esto lo hago más angosto esto lo pongo acá esto lo duplico aquí lo hago más angosto esto lo voy a duplicar abajo lo hago más ancho lo pongo aquí esto lo duplico aquí esto lo duplico aquí lo hago más angosto por ahí creo esto lo voy a doble lo voy a volver a duplicar acá lo hago más ancho pero más bajo esto lo voy a volver a duplicar esto lo voy a volver a duplicar pero entonces ya más angosto pongámoslo más chiquito a ver si me alcanza aquí no me alcanzó más largo más alto listo ahí ya me quedó el hueco ahora esto vuelvo y lo duplico lo hago más alto para hacer uno de los de las ¿cómo se llaman? de las tapas de las puertas listo listo y y y y y duplico una dos tres cuatro veces y me falta este hueco acá que sería esta misma caja pero la duplico yo la bajo hago un poquito más angosta pero me hago en la otra vista porque vean que es lo que estoy haciendo ahí esta la voy a poner aquí abajo pero más ancha esto que estoy haciendo acá no es la manera de modelar en los programas de 3D porque así no es estoy mostrando cómo se navega no más por favor a los otros modeladores del mundo que ven estos tutoriales si es que los ven yo tan creído esto es para como la introducción ¿no? bueno listo ya quedó como la nevera esta nevera le había faltado las puertas que no me había fijado un poquito más pequeña diría yo ahí duplico esto escalo esto si se le hace muy difícil trabajar así como estoy haciendo yo active este que es el de las líneas para que sea más fácil que usted vea que es lo que hay porque es que a veces a uno se le pierden las cosas yo creo que ya ¿qué le hace falta a esto? hacer el grifo entonces para hacer el grifo pues hacen un tubo y este tubito pues vamos a hacerlo aquí vamos a ponerle cero vamos a ponerle menos lados que sean 10 más alto más delgado menos alto como necesito ponerlo allá lo más fácil sería hacer esto vea top lo ubico aquí y por ejemplo aquí en esta vista lo subo vea súper fácil con la herramienta de escalar puedo hacer lo más pequeño para hacerlo así torcido con la curva se puede hacer con el modelado de acá pero no les quiero enseñar todavía entonces simplemente dupliquenlo y lo ponen ahí atravesado ya vea lo duplican y lo ponen así atravesado vemos que es un estilo de llave muy diferente creo que hay unas que son así listo si le quieren agregar las otras cosas acá como por ejemplo poner aquí el ¿cómo se llama? el horno microondas y tal lo pueden hacer o ponerle algunas no sé ollitas o ¿cómo se llama eso? o platos o bueno cosas que van ahí habitualmente lo pueden hacer esto ya está la cocinita espero que les guste mucho este este tutorial cualquier pregunta pues lo escriben y solucionamos ostras o o o o o o o